Acerca de los hallazgos hechos hasta el momento del operativo, el comandante dijo tener estos resultados. Y en coordinación con Migración Colombia, con la Comisaría de Familia y la Alcaldía, se están desarrollando acciones de verificación de los documentos de identificación de los extranjeros para garantizar una mejor seguridad y tranquilidad del pueblo esangileño. El oficial además informó el pre-procedimiento que sigue con los ciudadanos indocumentados. Estamos haciendo el barrido, aquí tenemos ya cubiertas todas las cuatro esquinas del parque principal y estamos haciendo el barrido, ya estamos coordinando acá con los funcionarios de Migración Colombia la actividad de verificación de antecedentes y de documentos de identificación que permitan garantizar la legalidad de su presencia en territorio colombiano. Los operativos continuarán en los próximos días aplicando las peticiones hechas en la reunión del Consejo de Seguridad efectuado esta mañana. Este es el propósito como respuesta inmediata a un requerimiento de la ciudadanía, de las autoridades, del Consejo Municipal quien nos pidió tomar cartas en el asunto y aquí estamos dando respuesta de manera inmediata a un requerimiento ciudadano. Este tipo de controles se va a desarrollar en todo el departamento de Santander, dijo el oficial.